Voy a militar de Cell tan fuertemente... ¿Por qué se vuelve tan loca con mi traje? Odio los trajes. No sé por qué y no pregunto. Solo sé que su equipo fue el que me sacó del laboratorio de desollado. Me salvó la vida. Las escaleras están bloqueadas. Tenemos que hacer funcionar el ascensor. ¿Es un cable? No. ¡Que te den! ¡No! ¡Romeo! ¡Romeo! Estoy bien. Bien. Romeo 1. Aquí mando Romeo. Asumo el control. Necesito enlace directo con la salida visual del nanotraster. Cambio. Recibido. El sol sea necesario. ¡Qué tal! El primer tipo exacto, desporte mito. Objetivo en posibilidad. Resetizamos la auto aérea de reacción y arranque. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Control! ¡Control! ¡Aquitar! ¡ New York City mueren! ¡Cuidada aérea, reacción! ¡Cambio! No, 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 no. No, no, no. Sensaciones de déjà vu, recuerdos falsos, a veces incluso trastornos de identidad disociativos completos. No estoy loco. Las misiones son predicciones, no alucinaciones. Lo que tú digas, Romeo 1, pero ciñetea la misión. No, 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 no. No, 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 no.